LAPIZ PASTA CAFE 1, 2, 3, 4 Hola amigos, soy LAPIZ PASTA CAFE y esta es la segunda parte del taller de cómic hoy hablaremos de la viñeta cuando nosotros queremos hacer un cómic tenemos que estar conscientes que el cómic tiene varios elementos para poder trabajar y para que sea legible para que sea entendido por todos entre ellas tenemos los personajes tenemos las viñetas, las onomatopeyas y los cartuchos, entre otras cosas hoy vamos a hablar de la viñeta y de su importancia en el cómic la viñeta es el espacio en el cual se enmarca la escena es decir, si tú quieres dibujar a tu personaje haciendo alguna cosa tiene que estar, entre comillas, encerrada en una viñeta la cantidad de viñetas del cómic va a ser determinada por la historia que tú quieras narrar puede ser un cómic corto que tenga dos o cuatro viñetas o puede ser un cómic que pueda tener un número indeterminado de viñetas la disposición de las viñetas va a depender de tu intención también porque nosotros podemos decir que nuestro cómic puede ser vertical como puede ser horizontal va a depender siempre del formato con el que estás trabajando y de la intencionalidad que tengas el formato de la viñeta en realidad ese va a ir variando usualmente rectangular porque se acomodan las hojas que ocupamos comúnmente como nuestras hojas son rectangulares la forma que mejor se dispone adentro de la hoja es en la cuadrada y la rectangular pero eso es relativo, eso puede ir cambiando o pueden ir mezclándose pueden ir ovaladas, circulares, etc. una de las primeras cosas que vamos a hacer ahora para aprovechar el formato de la hoja es hacer una línea de un centímetro alrededor de la hoja y una vez que tenemos esto lo que debemos hacer es borrar las líneas que nos sobran dejamos este margen porque nos permite mantener un orden dentro de la hoja cuando nosotros trabajamos en cómic se supone que por la forma de la hoja nos acomodan más las viñetas cuadradas o rectangulares porque se acomodan mejor a la forma de la hoja no quiere decir que yo no pueda usar otro tipo de formato por ejemplo óvalo pero aprovechamos mejor el espacio es importante que quede este margen porque nos da orden y limpieza ¿qué significa esto? que cuando yo dibuje una viñeta va a haber una separación que va a ser blanca debido a que usualmente en las viñetas va a haber mucho color y si están muy juntas estas se pueden confundir por eso lo ideal es dejar este margencito por nuestra forma de leer y escribir nosotros tenemos que organizar el cómic de izquierda a derecha esa es la forma en que nosotros leemos por lo tanto así también la vamos a entender y así la debemos presentar para que no haya ninguna confusión es decir, si yo voy a presentar una viñeta acá obviamente nosotros pasamos a la siguiente así y después si quisiéramos presentar una nueva viñeta tendríamos que ir haciéndola de esa manera si nosotros estuviéramos en esta configuración para nuestro cómic la forma de poner y ubicar la escena sería así 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es decir de izquierda a derecha después abajo de nuevo izquierda y después la que está arriba y finalmente la de abajo esa es nuestra forma de leer así nosotros tenemos que presentar el cómic porque si no se puede volver confuso una vez que ya se hizo el diseño de la hoja ya se subdividió en viñetas lo que se sugiere es marcar el contorno de estas ¿por qué? porque si uno trabaja con color la línea negra que le vamos a hacer con plumón va a permitir que hay un margen donde la imagen no se te salga es decir te dice hasta aquí llegas le dice a los elementos que componen tu viñeta los elementos de tu cómic cuando nosotros vayamos a hacer un cómic la verdad es que tenemos una gran cantidad de alternativas para realizar viñetas nosotros hoy en día podemos usar formas cuadradas rectangulares ovaladas o tal vez esférica o que las viñetas sean mixtas es decir que haya de todo un poco también puede ser que no tengan una forma tan definida creo que esto es un trapezoide rectángulo y va a depender de la intencionalidad con la que yo quiero trabajar hay distintas formas de hacer viñetas podemos tenemos varias alternativas para trabajar con las viñetas pero va a depender de la intencionalidad como ya lo dije del cómic que yo quiero realizar para no quedar como mentiroso aquí yo tengo el cómic de de interna verde origen secreto y bueno esta es la edición que está publicando Salvat y cuando lo abro me voy a dar cuenta de varias cosas de las que ya estuvimos conversando y estuvimos revisando primero la importancia del margen blanco como ya les había dicho el margen es para que no se mezclen una escena con la otra ¿por qué? porque esto tiene mucho color y al ser colorida está la posibilidad que si este margen no fuera blanco se confundieran y tú podrías tener un problema con la lectura con lo de los globos vemos que hay viñetas cuadradas unas rectangulares este igual rectangular que están mezcladas también aquí yo dejé marcada esta que una hoja puede ser una viñeta dependiendo de la importancia que le quiera dar a esa viñeta pero si nos damos cuenta usualmente están siempre con este margen blanco que es importante como dije para separar una viñeta de la otra no quería quedar como mentiroso así que estuve buscando donde pillaba viñetas que no fueran cuadradas así que recordé que por ejemplo en Condorito muchas veces no trabajan con la viñeta estrictamente cuadrada o rectangular por ejemplo acá tenemos una viñeta que es circular y por ejemplo acá de Frentor no tenemos viñeta y si bien funciona porque básicamente la acción no lo requiere es decir es tan inmediata se supone que de esto a esto pasa tan rápido que no es necesaria una viñeta acá también tenemos otras viñetas en Condorito o sea otro cómic que no necesariamente usa viñetas cuadradas o rectangulares por ejemplo esta de acá que es una especie de oro y acá que no hay viñeta acá no hay viñeta aunque es mucho más ordenado que este margen que se pareja esta línea negra que encasille la escena se llama ordenado pero es una cuestión de estilo y de gusto a Condorito le funciona bien a Condorito le perdonamos cualquier cosa por lo menos yo que me encanta Condorito así que chevo vamos a seguir ojeando y Condorito nos da cátedra de cómic y acá contra la naturaleza del cómic en vez de tener el margen blanco del que tanto les hablé Condorito tiene ni siquiera tiene el margen blanco sino que lo tiene al revés todo lo contrario tiene negro pero como es posible esto esto porque genera contraste porque las viñetas en su interior son sumamente claras entonces aquí funciona no vamos a decir que esto es solo propio de Condorito sino que esto también sucede en cómic en otros cómic en los cuales no necesariamente tiene que estar el espacio blanco pero cuando uno está empezando usualmente lo usa así una cosa que es súper importante al dibujar cómic es saber qué voy a dibujar y una de las cosas que también es súper fundamental es cómo voy a dibujar lo que yo quiero hacer en este caso yo quiero dibujar mi personaje principal pero para poder dibujar mi personaje principal como es el protagonista de esta historia yo tengo que tener en cuenta varias cosas primero tiene que estar creado el personaje principal segundo tengo que tener el ejercicio de los bocetos para saber cómo va a ir cambiando su expresión a medida que le van sucediendo cosas y lo otro es cómo yo presento a mi personaje y para eso hay que conocer y aprender lo que son los planos fotográficos y los planos fotográficos es hasta dónde tú colocas o presentas una fotografía se usan con el nombre de fotográfico porque usualmente se ocupan obviamente para la fotografía como ya acabo de decir pero se usan en todo por ejemplo cuando tú quieres hacer un cómic o cuando tú quieres grabar una película ocupas distintos tipos de planos porque así se le llama por ejemplo cuando tú quieres presentar una ciudad y quieres que se vea esa ciudad quieres mostrar lo grande que es la ciudad usas un plano general cuando quieres presentar a una persona y quieres que se vea su cuerpo entero ese se llama plano general después le sigue el plano americano que es esta persona solo hasta las rodillas después sigue el plano medio que es esta persona o personaje hasta la cintura después viene el plano medio corto que es la persona solo hasta el pecho luego viene primer plano que es hasta los hombros que esta persona o este personaje hasta los hombros después viene el primerísimo primer plano que solo sería el rostro y finalmente estaría el plano detalle el plano de detalles que sería solo un detalle del rostro o un detalle del cuerpo de la persona o el personaje en este caso personaje porque nosotros estamos trabajando con cómic en este momento yo en esta viñeta voy a usar los distintos planos para presentar a mi personaje es decir cómo se vería si yo uso el plano general el plano medio el plano americano el primer plano y el plano detalle en mi personaje este también es parte del ejercicio que yo tengo que hacer para que el cómic no sea monótono es decir no se vea siempre el personaje caminando de cuerpo completo porque al final eso es poco dinámico y el cómic se vuelve aburrido entonces que jugar con los planos es decir en una viñeta coloco un plano americano en la siguiente puedo colocar un primer plano y desde la siguiente un plano de detalle según la intención que quiera que quiera dar yo y por eso es súper importante aprender cuáles son los planos y cómo se ocupan ya aquí Y ocupé distintos planos para presentar a mi personaje, para demostrar que el cómic debe optar o debe ganar más dinamismo cuando nosotros sabemos y aplicamos distintos planos fotográficos, porque si no se vuelve monotonal. No quiere decir que no lo pueda hacer, si usted tiene la intención de usar el mismo plano, se puede, pero según la intencionalidad. Usualmente se ocupa el mismo plano cuando se quiere mostrar como la continuación de una misma acción. Pero en el cómic, como es, eso es relativo, puede que tú quieras cambiar drásticamente de una escena a otra y para eso funciona mucho esto de ir cambiando la perspectiva con la que se presenta el personaje. Aquí podemos ver que es reconociblemente el mismo personaje que está en distintas viñetas, pero a una distancia diferente. Por lo tanto esto ya lo hace mucho más atractivo que presentar siempre al personaje desde la misma perspectiva. No me digan nada del dibujo por ahora ni de la pintura, porque esta clase está, o este video está enfocada a los planos. Aunque mal, mal no está. Hay que hacer unos detallitos y estaría listo. Yo me despido hasta acá, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. De a poquito vamos a ir aprendiendo cosas para que nuestras historias, nuestras historietas, nuestros cómics vayan quedando de la mejor manera posible. Yo doy mi desagradecimiento a Gamebook Producciones y espero que esto les sirva. A dibujar nomás. ¡Gracias!